Música El eje cafetero muestra ese, ese resurgir de la guagua, es primordial, se ve en nuestro entorno y se ha valorado pues porque siempre nos ha acompañado. Música Una materia prima que la tenemos acá en el eje cafetero, es un recurso pues natural y que lo tenemos pues en abundancia, entonces como hacer ese aprovechamiento de la guagua. Música Considero de que nací con este don, o sea yo desde el diente de mi madre considero de que venía tejiendo. Es una tradición que lleva más de 100 años y va de generación en generación. Música Nosotros tenemos un, digamos un lema en nuestra fabricación de juguetes y juegos y es de que somos fabricantes de sonrisas y queremos que esa persona tenga un momento agradable, de felicidad, de encuentro con la familia, con amigos, entonces por eso nosotros decimos que somos fabricantes de sonrisas. Música Música